Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone. Me he presentado ahora en los tiempos de carga, ¿vale? Porque he tenido que reiniciar la play, he tenido que actualizar el juego, he tenido que hacer muchas cosas y puede que estemos ante el último vídeo de Days Gone. ¿Por qué ante el último vídeo de Days Gone? Ahora mismo tengo tres misiones activas, dos de ellas están bugueadas, ¿vale? Voy a ir a la única que no está bugueada. Si estuviera bugueada, lo mismo, no podemos ni terminar este vídeo como tal, ¿vale? Así que vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si se nos ha desbugueado. Y se nos ha desbugueado las otras misiones, ¿vale? O si no, ya os digo, nos quedaremos con este último vídeo. No sé qué va a pasar, ¿vale? Pero aún así, muchísimas gracias por el apoyo que les estoy dando a la serie. Se agradece, descorazado. Y aquí hay cositas, vamos a ver todo. Vamos a hacer un rotate importante. Parecía que había cosas y las hay. Vale, dos polistirenos. Vale. Pues lo dicho, vamos a intentar. Voy a hacer un monotov. Mira, hay un zombie debajo. Voy a crear cosas. Si pudiera, no puedo crear nada. Hay cócteles de salud, no. Prefiero vendas. Vale. Voy a matar a ese zombie que lo tengo ahí en mano. Hola, crack. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va el paisaje? Ahí está. Más recompensas, por favor. Bueno, pues como os digo, la única zona que ahora mismo queda sin... Esta zona está bugueada. Y la única zona que he quedado sin desbuguear es esta. Vamos a rezar para que esté desbugueada. Para que esta zona podamos hacerla medianamente bien. Vale. Y... Vale, ahí hay nidos. No, no vamos a liberar ahora mismo nidos. Y vámonos a esa misión, ¿vale? Que me tira un poco rayado el juego porque la verdad que después de tanta historia no poder terminar el juego me daría... me daría mucha pena. Me daría mucha pena, la verdad. Porque es un juego que me está gustando. Que me está llegando la propia historia con la banda sonora. En fin, hay cosas que no están bien, pero hay otras cosas que están muy bien. Y bueno, vamos a ver si esta zona está bien. A ver si las otras se nos desbuguea a activar una posible zona con el teniente. Y bueno, a rezar un poco porque todo esté bien. Ahí se está liando parda. Voy para allá. ¡Ah, hostia! Es un... ¡Oh, shit! ¡Puta madre! ¡Ven para acá, hombre! ¿Qué pasa, bolio? ¿Qué pasa aquí? No me da que salía aquí, ¿no, hermano? Salía una gorda, ¿sabes? Venga. Me ha venido bien el ese luteito guapo. En verdad. Me ha venido del carallo. Uno para acá. Otro para acá. Vale. Dame tu oreja o algo. Y aquí también había otro engendro, ¿no? No, aquí hay otro de los nuestros. Dale, ahí. Vida. Me va a acabar este... Este... Este arma cuerpo a cuerpo. Y la verdad... ¿Qué es la hostia este arma? Otro sin nido, tío. ¡Qué pesadilla, loco! Estoy jodido ya de... Estoy jodido ya de gasofa, ¿eh? Necesito gasofa. Vale. ¿Aquí qué hay? ¿Estamos ya en la zona? Sí. Aquí va a haber una... Aquí están. Se ha puesto. Aquí va a haber una horda, bargo. Ya te lo digo yo. Aquí va a haber una horda, bargo, ¿eh? Vale. Uf. Vale. Una horda que lo sabía, tío. No, tío. Te pones en medio, tonto de los cojones. Tiene que haber una horda gorda ahí, ¿eh? Vale. Vale, por ahora todo tranquilo. Me da a mí que hay... Hay mucha más matraca, ¿eh? Una horda, tío. No. 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 Es mucha tela, tío. No tengo nada. Vale. Vale, volvemos a enfrentarnos a otra horda de esa de mierda, tío. No puedo evitar nada. Tengo un napan. A ver... ¿Qué puedo hacer? Cago en tu puta vida. Sí, eso es. Vale. Voy a lutear si hubiera algo aquí. Porque sí hay nidos. No hay nidos, no. Y hay más hordas por ahí. Aunque son dos o tres, pero bueno. Esos dos o tres no me preocupan, ¿vale? No necesito munición. Buah, qué manera de pegarme en la face. Sí, no. Tiene que haber más, seguro. Sería perfecto. Vamos. Si me dice que he acabado ya con esa horda... Uf. Sería la leche, tío. En verdad. Si me dices que he acabado ya con esa horda... Sería... Ven para acá, compañero. Sería la leche, tío. Me haría un favorazo que flipas. Porque la verdad es que no me gustan nada las putas hordas, tío. Dime que he acabado con las hordas, tío. Dime que sí. Vale. Este tiene aquí orejitas. Este también tiene oreja. Por aquí no hay nada. Por aquí hay más gente. Hay hordas por aquí cerca, ¿eh? Espero que no suene... Espero que no suene nada. Así nido, los nidos. Pero los nidos ahora mismo no me preocupa. Vale, la chatarra. Espero que haya más cosas aquí en los coches de policía. Para que me ayuden. Porque si no... Estamos en la mierda, compadre. Vale. Le ponemos... Vale. A tu casa, crack. Vale, reponemos. Sí, hay un nido cerca, pero vamos a pasar. Ahora mismo eso no es importante. Vamos a lutear antes de entrar de nuevo en la zona. Vale, estamos hasta arriba. Pasamos de eso, que los nidos ahora mismo no son importantes, ¿vale? Otra parte, a ver si cojo bastantes. Vale, hay nido ahí. Vale. Dame la oreja, tío. Vale, estoy al máximo de munición. Espero. Espero haber acabado con esa mini horda. Hijo puta. Hay un nido cerca, pero está abajo. Vale, quedan ahí por lutear dos y nos vamos ya. Ah, mira, ahí también. Creo que también puede abrir. Vienen ya. Viene ese. Me pega de free. Y me esquiva. Qué grande, tío. Grande. Grande eres, loco. A ver si la ambulancia me la ha marcado. A ver si la ambulancia puede lutearse. Sería en verdad la leche que abriera y hubiera 200 cosas ahí dentro para lutear bien. Vale, una ambulancia en la que me encuentro un botiquín de mierda. Un único botiquín de mierda, tío. Vaya mierda de ambulancia, compadre. Vamos a ver qué me encuentro aquí. Aquí me puedo encontrar lo mismo un casco de bombero, ¿sabes? Que también me valga. Vamos a ver si tengo materiales para hacer venda, ¿vale? Venga, ¿no? Vale, molotov no puedo hacer, pero bomba de tubo sí. Vamos a ir un poco medianamente luteado. Y medianamente recargado. Vale, venga, a tu casa, máquina. Ahora este. Para hacer flechas. Y ahora... Rezamos. Para que... No hubiera una horda como tal, ¿vale? O para que la horda ya nos lo hubiéramos comido. Y nos vamos a volver a pasarlo mal, otro poquito. Vamos a lutear todos estos premios. No, creo que sigue estando hecho por ahí. Una horda, tío. Ojo que lo mismo. No es una horda, ¿eh? ¿Puedo guardar? Voy a dejar guardado. Perfecto. Lo mismo no era una horda, ¿eh? Lo mismo simplemente había dos o tres sueltos por ahí. Con ciertos nidos. No, no era... Había una mini horda. A poco era nada preocupante. Así que... Gigi, voy a ver si puedo hacer... No puedo fabricar nada a su puta madre. A su puta madre. Vale, ¿qué hay por aquí? Un poquito de loot. Fusible. Sí. Ya empezamos con los putos fluxibles. Ya empezamos... Ya empezamos con la mierda. Aquí, aquí está. Espero que valga la pena. Voy a ver. Vale, aquí puede que haya incluso un campamento nero. Que me den mejoras para mí. No lo sé. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Y voy a activarlo. Voy a activarlo. Sí, señor. No, vuelvo ahora. Vuelvo ahora, cojones. Pues claro, tío. A ver dónde está... Vamos a coger esto. Vamos a coger esto que nos va a hacer falta. El problema es a ver dónde está... El generador. A ver dónde está. Aquí está, generador. Y hemos encontrado el fusible. Por lo tanto, sobre la marcha yo creo que ahora... Vale, por lo tanto... Voy a cerrar la puerta. Que no me fío. La música esa me da un yuyu que flipas. Otra de esas minigrabadoras. Sí. ¿Qué pasaría aquí? No, deje todo eso. No hay espacio. No, vida, orden. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos escaqueamos? Visto el vídeo por satélite. Ya vienen. Por la 97. La idea. No, el no. Claro. Van a alcanzarnos en menos de dos horas. ¿Qué? ¿Infectados? No, turistas, imbécil. Sí, infectados. No pasa a millones. Vi el campamento. Los refugiados. Dirá ahí. Dos y niñezas. Fosil se ha rotado. Ya lo he encontrado. Unos fusibles. Fue de la noche. Lo sabía, tío. Qué joder. Les voy a echar a todos los cilos. Bueno. Calla. Entendido. No vamos ni a avisarles. Sí, un niñito. Os he dicho. A ver si aún funciona. Concentración, no. Resistencia, ¿vale? Por si tenemos que correr a muerte. Vale. Otro punto de control de enero. El fin del mundo. El problema es, ¿dónde cojones está la moto? Vamos a ver, ¿eh? Que viene... Que viene Matraquita. Estoy todo oídos. Vale. Eso es que hemos recuperado no sé cuántas orejas, ¿vale? ¿Cómo ha entrado tú, crack? ¿Cómo has entrado? ¿Cómo ha entrado? Ah, que ha abierto. Es por aquí detrás. What the fuck? Vámonos, vámonos, compañero. No habrá avisos. Permanezcan en las áreas designadas. Si está en un vehículo, no salgan de él. Si está en un vehículo, mantenga 100 segundos. Si está en un vehículo. Menos mal. Hemos pillado concentración porque yo sabía que nos iba a hacer falta ahora correr un poquito. Así que... Nos vamos a la moto. Pero ya... Ahí te quedas. El problema es, loco, que necesito ahora... Necesito ahora gasos fallar. Necesito gasos fallar y ahí hay algo. ¡Ah, mierda! Lo quiero. ¿Vienen o no vienen? No vienen, ¿no? Vale. Todo esto para el logro. Aunque al final no vamos a ir por el platino por el tema buggeo y tal. Pero si descubrimos, creo que son 70 o 75% de todos los coleccionables que hay. Hay otro trofeo, ¿vale? Así que... Ahí lo tenemos también. A ver, necesito... ¿Dónde por ahí? Cerca. Alem nos coge de camino. Venga. Espero que se desbugue, tío. Al entregarle esto al teniente... Espero que se desbugueen las otras zonas, por favor. Porque si no, tío... Este será el último vídeo de... Así que... Recemos para el desbugueo. ¡Vale! Vale, necesito... Necesito... Uh, 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 uh... Ahí tiene que estar a la gasolinera. Ahí está. Espero que no haya nadie. Que no haya nada, tío. He limpiado esto ya varias veces. Debería buscar gasofa. La tengo ya aquí, crack. Venga, de barbuleo. Lo malo es que cuando estamos con la gasolina es que solo vemos el radar. No podemos ir a la cámara. Viene, viene, viene. Date prisa. Ahí te quedas. Qué bueno, ¿eh? Que los depósitos de gasolina no se acaben nunca, ¿eh? Que los depósitos de gasolina no se acaben nunca, ¿eh? What the fuck? ¿Qué haces, loco? Qué puto troll, tío. Pero ¿cómo te chocas ahí de esa manera, tío? Qué falso, tío. Qué falso, tío. De verdad, es increíble. Cómo se ha tirado ahí de la moto por la cara, tío. Qué falso, compadre. Menos mal que no me la has roto, si no me iba a quedar en su nación. Venga, ábreme. Déjame la puerta abierta que voy a luchar primero. Qué padre lo que ha gastado en munición. Un monotov, muy bien. Vale, más cositas. Ahí me gusta. Dámelo todo, papi. Está adentro. Está adentro. Bueno, vamos a rezar por cuando le entreguemos el MP3. Se habilita alguna misión primaria. Se desbloquea un poco... Se estabiliza un poco el juego de nuevo. Y a ver si se ha resuelto el bug. Ya hemos acabado con otra mini horda. La segunda mini horda con la que acabamos. Hay que ir aquí en cámara lenta por el centro de... ¿Por aquí abajo era? No, es por arriba, claro. Lo que es es por aquí y ahora se sube. Ahora sí. Venga, a ver qué me cuenta el teniente. El teniente Bailongo. A la primera, tío. ¿Qué tenemos aquí? ¡Colega! ¡Eres un crack, tío! Claro, tío. Gracias. ¿Necesitas algo más, Weaver? ¿Necesitas algo? Vale. Venga, de nada. ¡Cabosen John! ¡Eres un tío legal, colega! ¡Un hermano de otra madre! Ahí nota. El rollo Flow. Vale. No le va mucho el musicote. Un buen soldado. El 94%. Ahora... Ahora tengo ese problema. Un punto de habilidad. Vamos a ver aquí por aquí. Ojo de halcón. Vale. Y ahora podemos... Tener la segunda zona. Ahora viene... Lo que a mí... Me preocupa. Realmente nos obliga a ir aquí. Esto estaba bugueado. ¿Vale? Vamos a rezar. Vamos a rezar porque se haya... Liberado la zona. Mi moto porque nariz estaba aquí. Si yo la dejo arriba. No se diga más. No se diga más. Crucemos los dedos. Y por favor que se haya... Que se haya un poco desbugueado la zona. Para poder acabar con esta... Maravillosa historia. Que no me deje mal sabor de boca. ¿La radio? No. Creo que seguimos bugueados, tío. Se ha escuchado la radio. Y no han dicho nada. Creo que seguimos... Creo que seguimos bugueados, tío. Uf. Me lo llevo puesto. Creo que seguimos bugueados, compañero. Me da esa impresión. Sí. Cuando tenéis esa sensación de que... De que algo no ha cambiado. De que algo sigue igual. Pues sí. Me da a mí... Que esto... Me da esa impresión. Vamos a ver. Y ojalá me... Ojalá me... Ojalá me equivoque. Y me daría mucha pena. Porque es un juego... Al que le he cogido mucho cariño. Y en el que me he metido muchísimo en la historia. Muchísimo. Porque el juego... El propio juego te hace meterte. Pero sí es verdad que no... Que no... Que si eso está bugueado... Nos quedaremos al final con un sabor... Agridulce. Con un sabor bastante... Negativo. Vamos a... Se va acercando. Antes de nada guardaremos por aquí. Vale. Guardado. Y... Crucemos todos los dedos. Ojalá y se haya solucionado. Ojalá. Bueno. ¿Qué necesitas de mí, Brian? Me alegro de que tu mujer esté viva. Vale. ¿Qué es lo que quieres? Te dije que los infectados... Los engendros están mutando. Unos más rápido que otros. Ajá. Colocamos un brazalete en uno... Para poder rastrearlo... Apresarlo periódicamente... Y sacarle sangre. Para ver cómo evoluciona el virus. Vale. ¿Y para qué me necesitas? Ah... Entrado en territorio de la milicia. Ah... No podemos acercarnos. Sí, exclusión aérea. Lanza misiles. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo localices, necesito que hagas algo por mí. Aquí tienes lo que necesitas para hacer una biopsia. Necesitamos sangre y tejidos. ¿Podrás hacerlo? Puedo apañármelas. Por cierto. Bonito uniforme, Cabo. ¿Te sienta bien? Que te den. Bueno. Ahora venía lo delicado, ¿vale? La señal viene de algún lugar cerca del monte Scott. Hay una cueva. El sujeto que buscas tiene un metabolismo super elevado. Creemos que irá hacia allí. Hay algo más que queremos que mires. Enviamos a un equipo a pie. Jamás volvieron. Tú, avisa si los encuentras. Hay gente que quiere pasar página. ¿Y qué más puedes contarme sobre ese engendro? No lo sabemos todo. Solo sabemos que los infectados están mutando. Me refiero a un salto de millones de años de evolución. Creemos que se comunican entre ellos con ceromonas como las hormigas, las abejas y otros. Mira, el tema es que no vi mucha ciencia ficción de creo. Las naves espaciales, elfos... No es lo mío, pero Brian, me está sonando todo a mucho bla 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 bla. Cree lo que quieras. Cuando veas al sujeto, cambiarás de idea. Corto. Están metiendo miedo, loco. Vale, vamos a intentar lutearlo todo. Porque supuestamente nos vamos a meter en otro sitio de mini horda. Si todo está bien. O eso es lo que me vende un poco Brian. Vale. Venga. Vale, todo está recargado. Recargamos todo. Vamos a dejar todo fabricado. Vale. No hay nada más, compañero. Pues vámonos. Vamos a intentar entrar de frente, ¿vale? Y por favor, que esté arreglada, tío. Que esté arreglada la puta entrada. No. ¿Sí o no? ¿Sí? Se me ha desbugueado, joder. Gracias, señor. Gracias. O Brian, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera. En el vídeo anterior que intenté grabar esta misión del tirón. Entro. Ahora os lo cuento, ¿vale? Mierda por todas partes. Oye, Brian. ¿Sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? Ni idea. No hemos vuelto a saber nada. Recuerda, si nos encuentras, hay gente aquí que estará agradecida. Agradecida, agradecida. Si eso lo cambia todo. Sí, lo pillo. Vale. Vale, cuando llegabas a este punto aquí había una pared marrón, ¿vale? Había una pared marrón que no nos dejaba entrar. Voy a guardar. Vale, que es muy importante guardar ahora por si hubiera una horda dentro. Vale. Y eso. En el vídeo anterior que fui a grabar esto, aquí había una pared marrón que no me dejaba entrar, joder. Para ayudar a tu mujer, corto. O Brian, mientras busco a tu engendro, mascota, cuéntame algo. Cuéntame cosas del virus. Vamos a algo que no sepa. Verá, verá, verá. Para los expuestos, el índice de infección fue cerca del 100%. Las primeras semanas, casi todos con menos de 12 años murieron. Algo relativo a cómo la pubertad o su ausencia afecta la respuesta inmunitaria. Los mayores de 60 también murieron. Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular. El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes. El tema es que el virus está mutando de forma exponencial. Lo sé, eso lo has dicho. ¿Qué significa? El sujeto infectado, el engendro que buscas, no es como los que has visto. Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones. 12. Te da miedo, tío. Sí, y es solo el principio. No te creerías la mierda que hemos visto. Sí, bueno. Puede que sí, corto. Uff. Vamos a ver. En cualquier momento va a aparecer una horda que flipa, ya verá. Seguro, tío. Voy a apagar la luz. ¿Sangre fresca? Me están dando muchas cosas, tío. Me están dando muchas cosas, tío. Lo sabe. No has preguntado. ¿Preguntar qué? Si está vivo o muerto. Lo sabe. La radio lleva muerta 12 horas. Todas sus radios así, 12 horas. No me hace falta. Gracias por hacer esto. Corto. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy, tío? Vale, ahí había uno. Voy a tener que ir a la zona baja donde había otro. Vale. En la zona baja... Creo yo que había más sitios. Que será allá donde vendrá la supuesta horda esa, ¿no? Que es por aquí. Estoy metiendo ahí en la boca del lobo de una manera, compadre. Que es alucinante. ¿Dónde cojones voy, loco? ¿Dónde voy, loco? ¿Por aquí arriba? Esto es para defenderme, ¿sabes? Ganarle un poco la altura. Ni de fly. Vale, aquí hay cosas. ¿Por aquí abajo? Sí. Ahí hay uno. Vale, ¿dónde hay uno? Vale, aquí, ¿no? No. Vale, me está vibrando el mando. Pero no... No llega a ver nada. Me da miedo, ¿eh? Calla. What the fuck, loco, que haces, animal. Joder, ¿esto qué es? ¿Qué haces, bestia? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones hay ahí, loco? Hostia puta. Escupe mucho. Recibido. ¡Oh, no! ¡La hostia! Espera, sigue vivo, espera. Oye, Cooper, Cooper. ¡Eh, eh, eh! Justo aquí, justo aquí. Vamos a sacarte de aquí. ¿Vale, colega? Cooper. Cooper, adelante. Lo siento. Salió mal. El equipo cayó. Vamos. No, joder. ¿Qué ocurre, Deacon? Cooper. Se han roto las piernas. Espera, quédate con él. Estoy enviando a otro equipo. No, no, no. Mi traje estuvo expuesto. No saldrá de esta. Pasadme a Jane. ¡Que venga Jane, ahora! Cooper. ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se movía muy rápido. No, 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 no. No vi venir. ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? Atrapador. El atrapador. Cooper. ¿Atrapador? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Te escucho? No me lo creo. Pensaba que no volvería a oírte otra vez. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me estás oyendo? Cooper. Me da miedo. Me da miedo. A atrapador. Tengo miedo. Atrapador, y estoy ahí cagado. No, no, tienen que venir ahora. Tienen que venir ahora lo que sea, tío. El problema es que cuando me ha dado a mirar el Lapa. ¿Por qué cojones? ¿Por qué coño me estoy enfrentando a Ryan? Dime algo. Es una bestia. No, no, aquí no se aborta nada, compadre. No es tu lucha. Ahora sí, corto. A ver. ¿Estoy repuesto? Sí, vale. Ya estoy bien, vale. ¿Y dónde cojones está el atrapador, tío? Ahí está. ¿Ha explotado? No, no le explota. Espero que solo sea este. Estoy escuchando, pero no lo veo. allá está. El atrapador tendrá un rastreador. Cógelo. Cógelo, lo usaremos para guiarte. Rápido. ¿Qué? Lo hemos eliminado bastante bien Pero todavía tiene que hacer algo No creo que sea así tan fácil Ojalá Ojalá fuese así de fácil Va a entrar una horda o algo Lo sabía, tío Lo sabía, tío ¿Y qué hago, loco? No Voy a elaborar Molotov no puede Pero bomba de tubo si puedo No, no A ver, a ver, loco ¿Por qué te atascas ahora? Anormal Te atascas ahí, tío Puta madre What the fuck ¿Qué haces atascado, crack? Me van a matar Vale, uno más Uno más Voy a necesitar Eso ahí ahora Madre mía, compadre Vaya tela, tío Vaya tela con la puta Sufrimiento Bueno, pues creo que ya nos hemos quitado Otro punto de lo que me preocupaba A ver si ya vamos avanzando En la historia Pero hay que lucharlo de dentro Vale, pues ahí nos hemos quitado Un peso de encima Bastante importante Porque yo esperaba que fuera a ser algo más También es verdad que teníamos dos napas Y la hemos tirado ahí nada más a la salida Así que, bueno Ha estado bastante bien Yo esperaba, la verdad, que hubiera gustado un poquito más de trabajo No, Brian Han muerto cuatro Espero que valga el final Dios, escúchate Eran mis hombres No les dijiste que nadie me diga Vuelas en tu helicóptero por encima de la mierda ¿Y vuelves dónde? Un cómodo búnker subterráneo Lo que coño tengas No sabes cómo es ahí fuera Lo que hace falta para sobrevivir No, conoces a esa gente A Cooper A los demás No tenían ni idea de dónde se metían Pero tú sí ¿Viento? ¿Eh? ¿Viento? Avísame cuando los dos estéis listos para la evacuación Gracias Igual esta vez subes al helicóptero con ella ¡Uh! ¡Pam! Lo necesario para sobrevivir No me rendiré nunca Vale, ve hasta la ubicación La sombra de la muerte No sé Sí, tiene que ser ahí Vale Pues vámonos ya Ya vamos completando todos los porcentajes de la historia Por lo tanto No tiene que quedar mucho más Se agradece que Se agradece que el bug se haya desaparecido Para no dejar el juego a medias Porque la verdad que no tengo ganas No tenía ganas de dejar la media Y tenía ganas de ver cómo acababa la historia Aquí no me puedo yo No A ver, volvemos atrás Venga, vamos a volver al campamento A ver Qué nos encontramos ahora allí con Sara A ver qué sorpresa Nos están esperando No Lo sabía, tío Me he quedado ascado en la puta piedra Pero bueno Por lo menos Lo luteo Bueno, no me va a dejar lutearlo Porque está enfermo, ¿no? Al estar enfermo No me va a dejar lutearlo, ¿verdad? Vale, que sí Deja Venga, por la noche siempre hay más caminantes O engendros O como cojones lo llamen aquí Vale Vale 800 metros Y estamos ya En la misión Uy, ahí hay chiquininos Uy, the fuck Por querer cortar camino, tío Me como una piedra Pero levántate, loco Hay como una marioneta No, vámonos Eso te avisa la pared Pero venga, loco Bájate Vale Vale, voy a necesitar Voy a necesitar Bueno, realmente que esté estropeada la moto Me da igual Necesito curarme Ya creo O espero no encontrarme nada más Me abres, loco Y abridme Soy el único que se está comiendo toda la mierda Vosotros estáis ahí Mirando por la ventana Y yo soy el que me como toda la mierda ¿Vale? La mano derecha del coronel Siendo un cabo pestoso Cabo paquetilla Vamos a hacer la historia Para que harán las regiones del sur Let's go He tenido Una revelación Anoche Un nuevo grupo de reclutas Se unió a nuestras filas Y ya han jurado Han viajado lejos Desde el este El oeste, norte y sur Que llegasen a este lugar En este momento No es un accidente Verá, verá, verá Quienes son Traen noticias de más campamentos Como el del sur El que hemos purgado Campamentos llenos de degenerados Ladrones, drogadictos y asesinos Inútil Estamos más enraza Todos Cada día Vivimos a la sombra de la muerte Pero no la proyectan Los rabiosos engendros Que nos rodean Ellos Son parte del plan de Dios Son Parte del castigo de Dios No 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 son los engendros Los que amenazan Con destruirnos Es nuestro prójimo Como no Antes que nosotros Hemos construido un arco Para salvar la humanidad Y salvar El conocimiento Es poder Y cuando las aguas Retrocedan Poder reconstruir Pero en esta era Aquí en el fin del mundo Dios no hará que los océanos Se alcen desde sus lechos Y aneguen a los condenados No Habrá Un bautismo De agua Sino de sangre Uy En esta última era Nosotros somos La inundación Nos han elegido Para bautizar El mundo Y esto es Con fuego Ah, pues mira Con fuego Nos está taradísimo ¿Sabes? Empezamos una guerra santa Contra todos aquellos Que han provocado La ira de Dios La guerra santa Buscaremos a los depravados O Brian Aquí es en John Adelante Estoy en Vale, espero que estés listo Porque vamos a hacerlo Ahora mismo Dame tus coordenadas Y ahora es cuando nos cogerán ¿No? Y verán que intentamos Tirarnos o algo así No lo sé Vale, allá arriba Vamos a curarnos Vale Vale Vale, pues nos vamos al arca De Noé Sara Sara Se va a liar Se va a liar Vamos a ver Ya le han cogido algo seguro Estoy segurísimo No puedes montar guardia O lo que sea Que estuvieras haciendo Ahí fuera Cumplo órdenes No puedo quitarte Los ojos de encima A la mierda Las órdenes del coronel Eh Vigila esa boca Las cosas están cambiando Por aquí Y si no cumples Las órdenes Estaba claro Estaba claro Mira si está despejado Todo bien despejado ¿Cuál es el plan? Vamos Vamos ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias O'Brien Estoy aquí Vamos a subir al cono Tenemos una oportunidad Recibito Cambio y corto ¿A quién es O'Brien? ¿Dónde vamos? No hay tiempo para explicaciones Si lo tienes todo No volveremos Estoy lista Vámonos Vale Si seguimos a alguien ¿Eh? ¿No has leído mi nota? Uh Vaya, vaya Espera O'Brien ¿Quién nos va a sacar de aquí? Te lo dije Tengo tres por O'Brien Era el soldado de Nero Que estaba contigo La noche que subiste Aquel helicóptero ¿Nero? ¡Muera! ¡Muera! ¿Qué va a dejarle aquí? Espero que no, ¿no? ¿No va a poner difícil? Sí ¡Soldado! ¡Está prestando atención! ¡Esté al loro, hombre! ¡Esa bombona! ¡Está justo ahí! ¡Arriba! No quiero que se caiga Vale, pues mira El teniente al final sin querer Nos ha ayudado un poco ¡Wiver nos ha dejado ir! ¡Joder! ¡Más guardias! Vale, espera Eh, venga Rodeémoslos Vale O'Brien ¿El tipo del helicóptero viene aquí? Sí Es Una larga historia Te la contaré cuando nos vayamos ¿Qué hace, loco? Se queda y buguea Y la otra entra ¿Pero siguen volando? O sea ¿Qué hostico? ¿Tendrán recursos? ¿Laboratorios? Bueno, sí Fijo que sí Mira Pregúntale a O'Brien Cuando lo veas Otro más ¿Cuánto nos cojan? Espera Lo sé Estaba claro Estaba claro Vámonos Otro más ¿Qué más donde, tío? Qué pesado eres, loco Cuidado Qué buena Para eso me hubiera Me hubiera Me hubiera ocupado yo Claro que lo mismo ¿Qué ganas de ver a Busser? ¿Tú ¿Quieres venir conmigo? A Los Lick Digo, a ver Pensaba que íbamos a Cloverdale Y vamos Pero Es que quiero verlo Es como mi hermanote Además que nos queda mucha familia Hoy en día, ¿sabes? Soldado Aquí, por favor Señora, es zona restringida ¿Me está cuestionando, soldado? De este arranque ¡Venga! Genial Hacemos buen equipo Veo la luz del sol Casi estamos fuera Sí, vale Ahora sí Estamos arriba Vale ¿No hay nadie más por ahí o qué? Alguien habrá ahora seguro Segurísimo Vale Conseguido ¿Dónde está? ¿Dónde está Brian? Vendrá, vendrá Eso lo tenemos Caballeros Llegamos a la cima del cono Donde hay unas vistas increíbles Oh, teniente Le estaba dando a este grupo De nuevos reclutas Un tour por la isla Estábamos a punto De bajar al arca Debería unirse Ah, bueno Caballeros Esta es la teniente Whittaker Está al frente De parte del equipo Que investiga nuevos venenos Esquizo ¿Qué cojones pasa ahora, tío? Matt, solo intentaba decirte Que íbamos a buscar suministros ¿Por qué vas a darle caso a este? ¿Me conoces, Matt? El líder de Lost Lake Lo ha enviado Esto es una gilipollas Es la verdad Ni siquiera conozco a este hijo Por él Tiene que creer ¡Basta! Puto esquizo, tío Te tengo que matar, loco Antes de ganar el juego Te tengo que matar, esquizo Le escucho Se lo digo Es un espía Matt, a este tipo Está loco Es la primera vez Que lo dice Sale de la nada Y vas a tragar Lo que te diga ¿De qué campamento Dices que soy? ¿Los que cojones? ¿Ah, sí? No miento Haga que nos enseñe la espalda ¿Qué? ¿Qué? ¡Basta, basta! Es mi último aviso Daremos con la verdad En todo este asunto No darás falso testimonio Contra tu prójimo ¿Cabetán Curi Es el octavo O el noveno bandamiento? No Me acuerdo bien, señor Dígame lo que vio Y no me mienta, hijo Lo sabré Lost Lake Él atacó a una mujer ¿Qué coño estás hablando? ¡Cabro! No llevaba camiseta El cabrón tiene un tatuaje Le cubre la espalda Alguna mierda satánica Es como un perro muerto Mordiendo una cadena O algo así Como si fuese un papel Le aparté de ella Estaba borracho Y luchó como un demonio Pero, ¿qué habría pasado Si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe La espalda Y veremos quién miente aquí Lo siento, coronel Pero esto es una locura Denle la vuelta Luces la imagen de Cerbero El can de Hades Que ha apropiado Que fuese descubierto Ascendiendo desde el inframundo Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? Ni consentión Se esconde tras No he hecho daño a nadie Y se cubre de mentiras ¡Tú eres Judas! ¿Y usted, teniente? Qué casualidad Que estuviera con el errante Cuando vino el helicóptero de Nero Coronel, no sé de qué me está hablando Estaba en el campamento de Nero Infestado ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Más te lo prometo No es... ¡Mentiras! ¿Te vas a pegar a mi mujer, hijo de puta? Te voy a reventar la cabeza, cabrón Te voy a reventar la cabeza Espero que hombres como él me traicionen Pero una oficial, coronel ¡Fue yo! ¡Fue yo! Te voy a reventar, coronel A ti y aquí solo dos Voy a reventar Compañero Antes de que acabe el puto juego Si buscan en mi bolsillo Encontrarán una radio Porque yo los llamé Los llamé y los mentí Engañé A la teniente Y le dije que necesitaba Que me ayudase con un cargamento Pero La verdad es que necesitaba un ring Gicon St. John Errante ¿Estás ahí, aquí, Nero? ¿Soy yo, Brian? ¿Errante? Lo siento El cabo St. John No está disponible ¿Qué? ¿Qué? Buah A veces En la búsqueda de la verdad La sangre de inocentes Se derrama No me digas eso, ¿eh? Lo siento, querida No, no me digas eso, ¿eh? La sangre de inocente Y no me digas de they just ¿Eh? Liberen al soldado ¿Era a Sarkozy? Sí Hablo de puta, esquizo Y Kuri Encierre a este errante Mañana a las 7.00 se le juzgará y se le colgará Teniente Ya está bien Tenemos trabajo Cuénteme más sobre ese campamento Sí, señor, como usted, Mande Teniente Por favor Está loco, tío El puto coronel, ese es un psicópata Nos va a ayudar este Ah, pues no, no nos va a ayudar Buah, pensaba que nos iba a ayudar, tío Qué putada, tío ¿Cómo vamos a salir ahora de ahí? Tengo una intriga, que flipas, loco Quiero terminar ya la puta historia, tío What the fuck? ¿Va a ser esa la hora la que me va a ayudar? ¿Va a venir los de enero al campamento a liarla para liberarme? No entiendo nada, tío No sé por dónde va a ir el rumbo del puto juego Ay, Dios mío Creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Nos estamos extendiendo mucho en el vídeo A ver qué nos encontramos ahora Y en base a lo que nos encontremos Si no nos obliga a hacer ya ninguna Primera historia, por decirlo de alguna manera Desde la cárcel Si no nos obliga a escuchar una parrafada Lo dejaremos por aquí Pero primero los tiempos de guerra tienen que acabarse Bien Creía haberte oído respirar ¡Que te follen! Eso es lo que quería oír Eso es que la mierda aún no te ha roto Vale ¿Por qué? Tu tatuaje Un perro muerto masticando una cadena No se ve todos los días Lo conoce Antes de liberarte Estaba... No sé Buscándole sentido Le confiscó esto a la teniente Cuando llegó al campamento Apósito a que estudió Poder es buen tío al final El negro este Muy buen tío No se llama, sí ¿Y has estado todo este tiempo ahí fuera? Buscándola ¡Buah! Me has preguntado por qué Es muy simple En mi opinión Cualquier hombre que pasa por Dios Sabe que para encontrar a su parienta No se merece morir en una soga Joder, qué bueno tío El... El capitán, joder Pero un segundo ¿Me estáis ayudando? Bueno, eso significa que nos van a colgar a todos No vamos a volver El coronel está como una puta cabra Guerra, santa, genocidio ¿Pero qué coño dice? Sí, ¿cuál es vuestro plan? ¿Qué vais a hacer? Vamos hacia el este Sí Llegaremos a este terreno Deberías venir Necesitamos a Sara primero tío Como te comprenderás loco No, no me voy a ir sin ella Y tengo que ir al norte Tengo que avisar a ellos Y es demasiado tarde para eso ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentian ¿Qué? Salió un convoy esta mañana hacia el norte ¡Oh, mierda! ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro Gracias, compañero Buena suerte Y consencha Oye, eh, Curi Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar Le dije que odié cada puñetero segundo de él Pero Igual no habría estado hasta mal Si hubieras servido a las órdenes de alguien como tú Yo tengo los pelos de punta, compadre Bueno Puede que aún no sea tarde Los putos pelos de punta Vuelve de ahí con Senjong Y no el cabo Vale Aquí hay de todo, crack Aquí hay de todo, compañero A ver Vamos a reponernos No hace falta de todo y más Vamos a ver Lo que es Vamos a coger Toda la que hiciera falta ¡Ey! Esta sí Por si nos hiciera falta A ver Un nivel 5 A ver allá Vale Todo bien, ¿no? Todo ¿Por qué no tirar? ¿Por qué me tiras un nivel 5, tío? Vale Bueno, pues vamos a darle por aquí Ya que se va acercando el final del juego Y nada Muchísimas gracias a todos Menos mal que se ha resuelto el tema del bug Porque me tenía un poco ahí preocupado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo En el próximo vídeo Ya sabéis Eh Compartir Suscribiros Y darle a like Que a mí me ayuda muchísimo Y Adiós ¡Suscríbete!